hola hola chicas como están espero que se encuentren bien hoy les traigo un videito corto simplemente quiero enseñarle algo que estuve comprando en una venta que hacen en mi trabajo que lo hacen todos los años y el otro año yo estuve comprando y este año aproveche hice grabarle este vídeo estuve comprando esta cosita que ven aquí miren y les voy a mostrar esta es su tapa miren qué chula esta se puede poner en el horno porque se puede usar para hornear aquí lo dice se puede usar para el horno para el microondas y en la lavadora de platos se puede entrar miren muy práctica a mí me encantó miren qué chula lo único que la mabia este color y color naranja y decidí este color mejor miren eso qué linda de estas hoy y te estuvo comprando dos miren la otra por aquí no se lo voy a destapar porque lo mismo miren la otra por aquí también en lo mismo y y Gracias. 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 Miren qué lindo, a mí me encantó para preparar la ensalada, poner las frutas, me encantó. Ahora le voy a seguir para mostrar lo otro que estuve. Y por aquí tenemos un comal, yo lo estuve sacando de la cajita porque yo no sabía que eso pesaba tanto. Entonces tiene estas dos cositas, miren, así y este lado, pero eso pesa bastante. Se lo voy a estar mostrando aquí. Así, miren, tiene su rayita ahí para cuando uno vaya a hacer la carne a la plancha. Y aquí para hacer las tortillas, está un poco sucio, aunque tuvo nuevo, lo que pasa es que yo le pasé una toalla y tiene pelusa. Eso fue todo lo que estuve poniendo mi carne, miren. En mi envase que acabo de comprar. Mis chicas y chicos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.